Un dato que la gente desconoce, porque a esta altura ya no hay ningún misterio que Rafael Cavada es quínicamente puro, 50 uruguayos, 50 chilenos. Sí. Pero un poco se sabe de tu infancia, una vida campestre. Sí, claro. Una vida tan campestre que tu colegio quedaba a kilómetros. El primero quedaba a 8 kilómetros, pero por camino de tierra la mayoría. Toda la mañana 8 kilómetros. Sí, pero después me cambié a Palmar, que es una ciudad que se hizo para construir una represa, de hecho, en Uruguay. Y ahí estuve, terminé la secundaria, o sea, la primaria, y para la secundaria tenía que viajar 74 kilómetros. ¿Todos los días? Todos los días, y de vuelta. Ya. ¿En serio? En serio. Bueno, éramos un bus de gente que todas las mañanas nos íbamos, éramos muy divertidos. Además, esos buses antiguos que se empezaban a abrir las ventanas, dos grados de temperatura en invierno. O sea, ese carrete en esos 70 kilómetros. Muy divertido, muy divertido. O sea, entre las 7 y las 8 el jaleo era... No, porque yo iba de mañana, nos pasaban a buscar como, a ver, como a las 5 y media, un cuarto para las 6. Y llegábamos como a las 7 y media, un cuarto para las 8, era un camino aparte, no era ninguna maravilla de camino. De hecho, hice esa ruta hace poco en el auto y dije, nunca más, estaba peor que en aquella época. Te hiciste la ruta como en la nostalgia. Claro, claro. Fui con mi señora e hicimos el camino. El mismo camino. Que estaba horroroso, porque en aquella época lo mantenían bien, ahora está hecho una miseria. Y la ciudad donde yo vivía es como una suerte de gigantesco camping. La gente va ahí, la represa donde está, es un lugar donde va mucho pescador, donde va mucha gente que le gusta el campo. Y sobre todo, donde va mucha gente para Semana Santa. En Uruguay la Semana Santa se llama Semana de Turismo. Y durante esa semana la gente hace turismo en Uruguay. Sobre todo porque Uruguay además vive mucho en turismo, entonces en Semana Santa los locales se desquitan, digamos. Mi primo va a pescar mucho por ahí, de hecho. Y Rafa, esos años, ¿cómo los recortáis? Digo, si pudierais definir esa etapa formativa, muy al aire libre, me imagino. Uf, mirado ahora, uno dice cómo sobrevivir aquellos años. Me picaron unos abejorros así enormes en la cabeza, que son muy tóxicos. Me dio meningitis. Chuta. Me daban una inyección cada seis horas. Andaba a caballo. Vivías tu propia guerra. Sí, bueno, un sobreviviente. Nosotros nos bañábamos en un arroyo. Mi abuelo tenía una quinta donde íbamos a sacar marzanas, ciruelas, durazno. Salíamos a pasear por el campo. Andábamos a caballo sin montura, en pelo. Era una época preciosa. O sea, imagínate llegar desde el colegio y tenías un patio que tiene siete kilómetros, un río, una quinta y varios lugares desconocidos. Ir a pescar. Muy, 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 muy soyer. Muy agradable. Era una época maravillosa. Además, en invierno, cuando no había posibilidad de hacer nada de eso, y afortunadamente la tele empezaba muy tarde, yo me pasaba leyendo. Me ponía cerca de una chivenea leña y me ponía a leer. Fue una época gloriosa. ¿Con quién vivía ella? Nosotros vivíamos en la gran casa familiar de mi abuelo, que era una casa gigantesca, esa que las habitaciones tienen como cinco metros por cinco metros por cinco metros de alto. Y a, no sé, 30 metros vivía un primo y a medio kilómetro, o a mí me parecía medio kilómetro quizá, eran 200 metros, no más. Ahí vivía otro primo, Bernardo y Fernando, y acá vivía Daniel y salíamos juntos. Además, íbamos los tres juntos, Bernardo, Daniel y yo íbamos a clases juntos. Se subían al albu y recorrían todos esos kilómetros. Claro, claro, claro. Y Bernardo era un tipo divertidísimo que se pasaba tirando tallas. Entonces, no, lo pasaba. Bueno, de hecho, Bernardo nunca siguió estudiando, digamos. A él lo consumía la vida del campo, le encantaban, le encantaban los animales, los árboles, las plantas. Tiene una casa preciosa, un familión enorme la última vez. La penúltima vez que fui a Uruguay lo fue a ver mi primo Bernardo. Es un ser maravilloso, hijo de mi tío Kiko, otro ser maravilloso. Y el tipo tiene una familia, tiene cada hijo así de grande. Y me dice, mirá, a ver si tu hijo va a nacer igual de lindos que los míos. No, un monstruo así precioso. Yo no sé si ha sido casual o qué, pero yo a los dos o tres uruguayos que he conocido en mi vida son los tipos más simpáticos que conozco. Algo pasa que el uruguayo es particularmente buena onda. Cariñoso, que te invita a su casa a comer, acogedor. Bien, ¿qué es eso? No sé si tú tenés noción de que yo, como soy un poco uruguayo, o bastante uruguayo, quizás no lo lees con tanta claridad. El uruguayo, bueno, el uruguayo esencialmente es una persona muy de provincia. Mi hermana se quedó a vivir en Uruguay y no volvió más. Por eso. Ella nació en Copiapó, pero cuando se fue a Uruguay no volvió nunca. Y ella me decía, acá somos tan pocos que si alguien muere en un accidente de tránsito, si tú no lo conocías, algún amigo tuyo lo conocía o un tercer amigo lo conocía. Entonces eso los define mucho. Son gente muy cercana, todo está hecho muy a escala humana. Me acuerdo que una vez se hizo un tren del recuerdo y el tren tuvo un accidente de frenado y murieron como cinco personas y se decretó duelo nacional. Acá mueren 23 personas en un choque de turbú y vamos sacándolos cada vez para que puedan circular el resto de los autos. Entonces esa cosa de sociedad pequeña los hace muy aclanados, muy acogedores. Más humanos. Muy a escala humana. A mí me gusta mucho ese término. Son gente además muy familiar, creo yo. Muy de... Las fiestas se pasan con la familia. Tiene eso y a mí me encanta. ¿Qué te pasó cuando te encontré con la otra cara, Chile? A ver, o sea, cuando yo vivía en la casa de mis abuelos, yo me acuerdo de las primeras imágenes de cuando yo iba en la casa de mis abuelos a Pando, antes de irme a Palmar. Yo me acuerdo de un cartel que decía Fanacril, que era Fábrica Nacional de Acrílicos. Y abajo decía, bienvenido a Pando, ciudad industrial, 15.000 habitantes. 15.000 habitantes, pobre. Yo vivo en una calle que en mi cuadra deben haber 20.000. Y para mí llegar a Santiago fue un choque enorme. De partida de esto de que estuviera siempre gris, siempre todo el invierno gris, que no hubiera viento, que hubiera carteles de publicidad en todos lados, que hubiera pocos árboles, que hubiera pocos verdes, que hubiera tanta gente y que la conocieras tan poco, fue un choque para mí acostumbrarme. Yo llegué acá como a los 15 años. Uy, una edad difícil. Sí, como... 15, 16, sí, como primero medio. Y fue difícil para mí. Un edad de 100, total. Fueble, lo que vive todo provinciano, que pasa de un pueblito muy pequeño a vivir en una ciudad tan grande. 5 millones tenía en esa época Santiago. Para mí era... Hasta el día de hoy vive más gente de Santiago que en Uruguay. Completo. Entonces, claro, el choque es fuerte y es un poco abrumador. Santiago... ¿Y dónde empezaron a decir el loco? No, yo creo que me han dicho el loco desde antes. Ha, 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 ha.